Espinosa también se ha animado mucho a atacar sobre todo en este segundo tiempo el gol de Lauza y los dos centrales también sólidos, acá el gol, la jugada de Román Ibarra Junior Sornosa se junta con Eric Castillo y luego pasa a Finelga hace lo que pide la acción y el centro es como con la magra del segundo palo y Estrada mete muy bien el prestazo abajo contra el piso El centro es perfecto, el cabeceso de Estrada es implacable un detalle, si mira no sirve, pero el centro realmente lo mete como si fuera su pierna más alta Allá va Junior, atención Ecuador, viene el remate, tiro ¡Bol! Lo hizo comprar, como lo hizo comprar Espinosa para Lauza, yo que importante Y va la carga del equipo ecuatoriano es el tercero, es el tercero Plata, Plata, Plata le metió gol ¡Bol, gol, 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 gol! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡Bol! ¡Bol!